El que se mueve es gay Ay primoncito, perdí no, pero ahora si amigos, el que no le de like es gay Bueno, la pongo fácil, 3000 likes en facebook y 10.000 en youtube Amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a ver algo interesante, voy a regalar muchas cosas Veremos el plan de Anubis, el verdadero plan de Anubis, lo que va a pasar Se viene capítulo especial ahora si el lunes, porque miren me la voy, ya estoy prácticamente al 100% Y bueno, voy a regalar algunas cosas que si quieren participar por ellas Tienen que comentar aquí en la descripción de donde estén viendo el video, facebook o youtube Su ID con el hashtag participo, ID hashtag participo Ya les muestro que les voy a regalar, pero antes vamos a ver pues lo siguiente El plan de Anubis Todos sabemos que Anubis está reclutando a prácticamente todos sus enemigos Para poder vencer a alias el Dino y al Sensei que son los seres más poderosos de esta serie Anubis está controlando su mente, pero ojo, la pregunta del millón Winner, ¿Anubis puede controlar todas las mentes? Bueno, de momento sí Si hay alguna mente más poderosa que la de Anubis, pues esa mente no la va a poder controlar Pero de momento todas las mentes y todos los poderes han sido inferiores a Anubis Por eso mismo está controlando a todos sus enemigos para vencer a alias el Dino y al Sensei Ahora, ¿Qué vamos a ver en este capítulo especial? Bueno, miren, ahora mismo que acaba de aparecer esta escena, esto fue súper épico Bodboni enfrentándose a sus amigos, pudo vencer a prácticamente todos O sea, Bodboni sin duda es uno de los más poderosos, es como, no sé, es como el Gohan, no Es como el Vegeta, el Gohan, no lo sé, es como, sí, uno de los más poderosos Es como el Trunks, es como el Trunks de Dragon Ball Es muy, muy poderoso, pudo vencer a muchos, pero Anubis sacó su poder infinito este Esta lluvia de, bueno, no le he puesto nombre, no recuerdo qué nombre tiene este poder Pero pudo controlar la mente de Bodboni teniéndolo debilitado Así que, bueno amigos, de momento el plan de Anubis, como les digo, es ese Controlar la mente de todos sus enemigos para ir por el Sensei y alias el Dino ¿Por qué no va directamente él por el Sensei y alias el Dino? Pues, digamos que le tiene miedo o respeto Él sabe que son muy poderosos, no sabe si el Sensei se ha vuelto más poderoso o no Entonces, está allí, está allí, a la expectativa Prefiere tener a todos listos para atacar Que irse él de pronto a una muerte segura, enfrentarse directamente con ellos Porque lo pueden congelar en el tiempo, todo eso Se está cuidando, se está cuidando Ahora sí amigos, vamos a regalar lo que les dije que les iba a regalar Y por lo que van a participar Miren esto, bueno aquí no es, aquí sí es Aquí ponemos el juego, aquí está Esto es lo que voy a regalar Son cinco amigos Cinco ganadores de este paquete completo Que sería la pared, el kit de puños y la skin Que a mí en lo personal, la skin no me gusta Pero es mi opinión A algunos puede que les guste, a otros no Lo único que yo rescato de esto ¡Uy, esto sí tiene publicidades! ¡Dios mío! Es que se quite todo eso ¡Ve! Bueno amigos, primero que todo en esta torre de tokens Está esta torre del aniversario Que está del universo, etcétera, etcétera, etcétera Donde vamos a poder encontrar esta skin Los puños y la pared Por eso van a poder participar Por la pared, por los puños Que son estos, bueno aquí no se alcanza a ver Pero aquí está Realmente son espectaculares Puños de poder se llama Los puños los rescato porque es lo mejor de esa skin Que es lo que me parece a mí Más esta skin Más la pared que aparece aquí de segundo Aquí podremos encontrar todas estas tres cosas Y si quieres ganártela y participar O ser uno de los cinco ganadores Comenta Hashtag participo Y comenta tu ID Que los ganadores los voy a publicar en mi comunidad Este domingo Así que Tienen que ser súper rápido No te quedes sin oportunidad de ganártelo O participar Comenta súper rápido tu ID Vemos que por lo que parece Van a regalar también el Criminal Rojo Amigos Esto se desbloquea el día 12 más 1 El día 13 El día de mañana Esta cápsula de estilo Parece que van a regalar el Criminal Rojo A todos nosotros Pero no solo eso O sea a todos ustedes mejor dicho No solo eso Sino que se vienen los Criminales también amigos Miren súper confirmadísimo Publicado Publicado en Garena Bueno ya ustedes deben estar enterados Pero mira a mí me parece espectacular Que regresen Los Criminales Ahí está Los Criminales regresan Y parece que se van a poder canjear Alguno Con Cubo Mágico No sé cuál Porque ahí dice Encontrarán su premio En un mensaje con Cubo Mágico De pronto traigan alguno en Cubo Mágico De pronto otro en algún evento Quizá en alguna incubadora Esto no está confirmado Pero a mí me parece espectacular Que traigan los Criminales A mí en lo personal Me sirve un montonazo Ya las cosas están dejando de ser exclusivas Pero no importa La idea es que todos los que jugamos free Lo disfrutemos Así que Criminal azul Rojo Verde Morado Y amarillo A mí me sirven para la serie La voy a comprar En varias cuentas Para yo Bueno para que ustedes Me ayuden a grabarlo Es más Me sirve Porque si ustedes compran algún Criminal Me sirve a mí también Para que ustedes entren a la serie Y me ayuden a grabar Porque son muy escasos Me ha tocado buscar cuentas prestadas Para O gente que tenga a los Criminales Para que me ayuden a grabar la serie La película Todo eso Porque muy poca gente Tiene estos Criminales Ya que son exclusivos Pero como van a dejar de ser exclusivos Ya pues Pues nada A mí me funciona Y me sirve un montonazo Por lo que parece También va a ir regresar Una incubadora Tres en uno Miren Dicen Las más votadas Regresarán estas tres Yin Yang Luna Sangrienta Y los Pandilleros De aquí Yo uso El Yin Yang Esa la uso yo Que son los Samuráis Luna Sangrienta No la he usado Pero me parece Un personaje Espectacular Para poder usarlo Miren hasta este dibujito Que hicieron acá Para participar Le quedó muy muy bueno Le quedó muy bueno Tienen el lápiz El lápiz Bien Bien sacapunteado Tiene un marcadorcito Espectacular Miren Por favor Le puso Todo el detalle Se lo puso A ver Yo hubiese puesto Los lápiz Más Más afuera de la hoja Para que se vea El traje completo O el dibujo completo Le quedó bastante parecido A mi la verdad Me hubiese quedado Horrible Y aquí publicaron Más cositas Pero bueno Eso es lo que me parece Interesante Amigos A mi Que vienen Varias cosas Bastante buenas Y Y pues nada Eso es lo que les quería mostrar Amigos Que se vienen Algunas cosas interesantes Los criminales Les voy a regalar Tal cosa El plan de Anubis Es el siguiente Que Que bueno Va a controlar Todos para enfrentarse Con alias el Dino Ahora en que capítulo Se va a enfrentar En el capítulo especial Que es este lunes El capítulo especial De este lunes Ahí van a ver un enfrentamiento Por fin Super épico Super épico Así que espérense Espérense un momento Porque se vienen Cosas interesantes Tres capítulos por semana Yo sé que lo prometí El lunes anterior Pero no se pudo Porque estaba mal De la voz De hecho No me sale al 100% Todavía Mírenme Hola Soy Bot Bonnie Bueno Espectaculares Tres capítulos por